Primero, como siempre, agradeceros que estéis en esta rueda de prensa que ha convocado Izquierda Unida y que, como veis, me acompaña Francisco Ángel, que es el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial y la alcaldesa de Almodóvar, Sierra, que, bueno, venimos aquí una vez más para hablar de Prendecercanía. Sabéis que Izquierda Unida no es la primera rueda de prensa, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que da con este tema. Bueno, llevamos muchísimos años reivindicando cercanía Villa del Río, Palma del Río, ese transversal tan importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano para la provincia de Córdoba y, bueno, pues lo que se trata es de seguir con esas reivindicaciones y de seguir con esa lucha que estamos haciendo. Como también sabéis, la alcaldesa de Córdoba se ha reunido con la ministra y se ha reunido con otras partes del gobierno de España y del gobierno de Andalucía y nosotros lo que seguimos reivindicando es que esas reuniones finalmente se concreten en algo, ¿no? Y que esas reuniones, pues finalmente, pues tengan algún resultado que nos pueda servir tanto a la provincia como a la ciudad, como a la universidad, como a todas las personas, bueno, que tienen la necesidad de utilizar esta cercanía tan importante. Os dejo ahora con Francisco, con Paco, que os va a comentar y luego Pacierra os va a comentar también toda esa reivindicación que alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida, pues van a desarrollar junto con compañeros y compañeras de toda la provincia en este, bueno, un acto más de reivindicación de esta, creemos, de reivindicación justa que hacemos para Tantel. Tenemos un nuevo acto de la plataforma No pasa de mí, que a mí me gusta resumirla en una frase, de esa de, dice, si no nos dejan hacerlo en tren, pues lo haremos a pie y en esto consiste este nuevo acto reivindicativo que queremos hacer desde la plataforma. Va en consonancia también y dando respuesta, pues, a los vecinos y vecinas de los distintos pueblos de las provincias afectados por la cercanía del eje Palma del Río y Villa del Río, que, bueno, que está llegando muchas noticias al respecto, pero la verdad que no se concreta en nada y siempre un poco desolario y dejando a la provincia al margen, porque, bueno, muchos nos tememos y que todas las noticias que van van en ese sentido, por ejemplo, hablando del metro tren, ahora ya parece que ya no se le llama metro tren, sino que se le llama cercanía, primera fase, y, bueno, entendemos, todos estamos convencidos que esto, lo único que está orientado un poco quizá a los fondos que en principio parece ser que estaban destinados, que también hay que ponerlo en cuarentena para poner en marcha la cercanía y que tampoco se queda en nada. Mucho postureo, hay que decirlo así, por parte de las administraciones, en el sentido de que se reúnen aquí las partes, como conocéis también, en la delegación del gobierno y no asiste nadie de la subdelegación porque estaban en el Ministerio de Fomento con responsables del PP, lo entendíamos muy bien, y cuando por fin parece ser que se iba a tener una reunión a las cuatro partes en Madrid, pues a última hora el Ministerio de Fomento veta también la participación en esa reunión tanto a la Diputación como a la Junta Andalucía y se reúnen como conocéis, solamente con la alcaldesa. Las noticias que nos llegan en ese sentido, pues digo, por lo único que nos hace es tener todavía más incertidumbre al respecto. Nosotros por parte del Grupo de Desarrollo, que como se veía es donde se encauzó toda esta demanda, el Grupo de Desarrollo del Medio Guadalquivir, que engloba el eje Vía del Río y el programa del Río, pues todas estas actuaciones han ido, como digo, en ese sentido y demandándole a todas y cada una de las partes para llevar por escrito y se la ha hecho llevar nuestra propuesta, nuestra reivindicación, que es la misma que teníamos al principio, independientemente de terminologías que van cambiando, como digo, en el tiempo o cambio de última hora, incluso también con la plataforma que se creó también, el MetroTren, también hemos querido ponerla en contacto y la verdad que tampoco ha sido posible. Me sorprendía muchísimo cuando también algunos, creo que el presidente decía, pues con la plataforma que no entraron. No vamos a entrar en la guerra, nunca vamos a entrar en esa guerra, porque creo que no es la guerra que nos corresponde, sino todo lo contrario, yo creo que son proyectos que están perfectamente complementados unos con otros y lo que hacen es el fin y tener todo el mismo fin que es, como digo, en cercanía, en forma del río. Ante esta incertidumbre, pues la ciudadanía nos demanda información, nos demanda actuaciones para seguir en esas líneas de actuaciones y como digo, hoy estamos presentando esta nueva reivindicación, que ya se anunció también previamente que habría otro tipo de actuaciones y para que la ciudadanía conozca de primera mano a todos los integrantes. Decir que, aunque el peso de esta marcha va a llevar a cierre la alcaldesa de Almodóvar, que por diferentes motivos que ya también, o sea, incluso ella lo puede explicar ahora, pues es uno de los municipios también del eje más afectados por esta carencia de trenes, yo diría de transporte en general, pero también quiero decir que alcaldes y alcaldesas de todo el eje, de distintos signos políticos también, también me gustaría remarcarlo, pues también se van a unir a la misma para informar a los diferentes pueblos en las distintas actuaciones e incluso participar en la marcha de los sierras, como hay una otra. Yo os dejo ahora con ella para que os explique con más detalle cada una de las actuaciones que se va a ver a lo largo de esto. Muchas reuniones, muchos actos reivindicativos, muchas peticiones de reuniones por parte de alcaldesas y alcaldesas de la provincia y por parte, sobre todo, del Grupo Desarrollo Rural, que ha hecho muchas peticiones al Ministerio y por parte también de la concesión no de ley que se presentó en el Parlamento de la Presidente de la Vida y fue apoyada por todos los grupos políticos, pues ante todas estas peticiones y la incertidumbre que tenemos, pues hemos dicho ya a todos los pueblos, basta ya, basta ya de que nos están tomando el pelo, nos están tomando el pelo porque la reunión de la Autoridad de Madrid vale muy bien. Me agradecería mucho de que Córdoba ya, con la alcaldesa Isabel Ambrosio, consiguiera lo que pedía, pero que nos dejara el Ministerio aparte a todos los pueblos. Entonces se ha constituido, se ha constituido esta plataforma, no pasa de mí, estamos todos y bueno, se inicia esta marcha, que es de Villa del Río a Palma del Río, es una marcha bastante dura porque vamos alrededor de la vía, hay momentos que son difíciles, porque hay incluso escala peligro, pero bueno, hemos decidido hacerla, la van a encabezar, la voy a encabezar yo, la voy a hacer las cuatro y durante la marcha pues se va a ir incorporando tanto alcaldes, como asociaciones, como colectivos y empezamos en Villa del Río, que salimos al día 11 y llegamos a Villa Franca, parándonos en todas las estaciones con las personas que hay aquí del pueblo y trabajando un ratito con ellos. Luego la segunda etapa, muy importante también, es salir de Villa Franca y llegaremos a Rabanales a las dos y media de la mañana, ahí pues vamos a hacer un acto donde nos va a recibir el vicerrector y luego por la tarde pues lo que vamos a hacer es una concentración de todos los pueblos para que estén aquí con nosotros y repartir estas reivindicaciones a los estudiantes y yo también, yo, por lo que yo, el más afectado, creo yo. Aquí en esta marcha dan las gracias a la universidad porque la verdad ha sido un apoyo espectacular, incluso han ofrecido todas sus instalaciones. Nos quedamos allí a dormir por la noche, 15 o 20 personas que se tienen que dar y bueno, y ya, pues si también quieran unirse, pues se puede... La tercera etapa es de Rabanales a Almogados del Río, una etapa también casi 28 kilómetros, bastante difícil, ya se ha hecho probándola, porque tenemos dos o tres tramos que nos tenemos que salir en el Atlas, el Atlas, el Atlas, Coelvia e incorporarnos luego luego en los olivos borrachos, luego un punto también problemático es el hiderón. Llegamos a la barriada de los Mochos a las 5 de la tarde y ahí se van a incorporar toda la gente de Almogados y de los que quieran para llegar a Almogados a las 7 de la tarde en un gran acto, un acto que van a ir todos los pueblos, las asociaciones, que será casi como el acto central de esta marcha. Luego, al día siguiente, el día 14, en Almogados va Palma del Río, que también se van a incorporar, Posadas, Ombichuelos, Palma del Río, Fuente Palmera y también nos van a acompañar en esa marcha y luego a las 3 de la tarde vamos a hacer un acto en la estación de Palma del Río, aprovechando que viene el tren propia de Sevilla para repartir folletos y las reivindicaciones que se van a hacer. Decir que hemos contado con apoyo de muchísima gente, las marchas podemos ir unos 15 o 20 personas por la vía, más no nos aconseja todos los permisos que nos han dado, pero vamos, vamos a estar apoyados tanto por la policía local, por la web de civil, por el tráfico, en los momentos que nos hagan falta. Y nada, yo animada a que toda la gente participe en el gasto que sea, en la marcha que sea, en la etapa que sea y sobre todo eso, que a partir de ahora no vamos a parar, porque nos sentimos todos los pueblos que nos están tomando el pelo desde el Ministerio, porque han sido muchas las reuniones con directores generales, con DRENFE, pero el Ministerio de Fundación, la ministra, no nos está indicando la respuesta, y lo hemos pedido mucha gente. Y somos ciudadanos de primera, como todos, pero somos más de 100.000 personas, creo que en la comarca, y que lo estamos pasando muy mal, porque nuestro pueblo está incomunicado. Y Almodóbal de Río en concreto, lo ha dicho mi compañero, es que tenemos todos los aves, perdemos casi 2 millones de metros cuadrados de término, y no tenemos ni para venir a Córdoba, que tenemos una autobús en el que llegan hasta donde pueden, y tardamos más de 45 minutos. El otro día se lo decía yo a una compañera, no podéis probar cuánto queráis, casi 45 minutos en llegar de Acordabaquí. Nuestros estudiantes no pueden venir a Córdoba, tienen que irse a posadas, o incluso, vimos la posibilidad de alquilar pisos para estudiantes de Almodóbal de Río. Es un sector muy afectado, y lo estamos pasando muy mal, no tenemos comunicaciones ni con la policía, ni con el, ni con el, ni con el señor. Así es que, gracias.